Vecinos de la vía Puebla evidencian el derribo de árboles a raíz de una obra que se ejecuta por el gobierno estatal. Dentro del Reglamento Municipal de Protección Ambiental de Tehuacán, en el capítulo 4, se habla sobre la poda, trasplante y derribo de las especies arbóreas existentes en el municipio. El artículo 53 señala que queda prohibido y será objeto de sanción causar daños a los árboles mediante mutilación, remoción de la corteza, cortes circulares o colocación de objetos opresores en troncos, envenenamiento, aplicación de químicos, plagas u otros agentes nocivos a la flora. En el artículo 51 señala que en la planeación, diseño, construcción, así como en la ejecución de obras y proyectos, se privilegiará la incorporación de las especies vegetales existentes en el sitio en armonía con el entorno arquitectónico. Hay un articulado muy específico que técnicamente también compromete al director si es que no toma las acciones o las medidas necesarias. Se supone que para este tipo de proyectos ellos deben de contar con una factibilidad ambiental. En el reglamento municipal, en el artículo 50, señala que es preferible siempre la poda o trasplante que llegar al derribo del árbol. Todos los gobiernos que yo tengo aquí en Tehuacán, nadie le ha interesado la naturaleza. Vivimos en un mundo que la gente solamente tiene un Face, llaman más el celular que su propia vida, que su propia naturaleza. Sembrando Oxígeno es una asociación que desde hace más de 10 años comenzó a contrarrestar este problema. Desafortunadamente la apatía que existe de la ciudadanía y las autoridades no abona a este movimiento, siendo necesario solicitar la ayuda de jóvenes universitarios. Sabes que la reforestación para muchos ayuntamientos no les genera, pues no sé si económicamente. Sabemos que como sociedad debemos de participar independientemente de los ayuntamientos. El ecocidio urbano generado por obras del gobierno, derribos de árboles por plagas como los enormes laureles de la India y la apatía de la sociedad para sembrar un árbol, hace que el futuro de esta ciudad siga siendo un ambiente altamente contaminado. ¿Le urge a Tehuacán ser reforestado urbanamente? Sí, digo, tristemente sí. Especialistas señalan que esta ciudad presenta un rezago de áreas verdes. De acuerdo a registros que tienen en el ayuntamiento, no cumplen con los 1.5 metros cuadrados de áreas por ciudadano. De acuerdo a registros que tiene el ayuntamiento, no cumple con los 1.5 metros cuadrados de áreas por ciudadano. Con información de Iván Rodríguez Fierro para Meganoticias, Shani Cerqueda. ¡Gracias!